Hola, mi nombre es Joaquín Sarrión Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED y en el marco de este MOOC en la Universidad de Valencia de cómo realizar un trabajo académico vamos a hablar de las problemáticas que plantea el plagio. En esta lección vamos a aproximarnos a la cuestión de la responsabilidad en la realización de un trabajo académico. El objetivo de esta presentación es realizar por tanto una aproximación a la responsabilidad en el desarrollo de un trabajo académico para identificar las posibles consecuencias del plagio y otros fraudes científicos o académicos no deseables para el desarrollo de una actividad académica íntegra. Hemos estructurado la presentación en dos partes analizando en primer lugar el derecho a la investigación científica y en segundo lugar trataremos la responsabilidad y sus tipos así como la actual regulación de la responsabilidad académica del plagio y otros fraudes científicos o académicos. El derecho a la investigación científica está fundamentado en el artículo 20 de la Constitución Española que reconoce los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones así como también reconoce el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y la libertad de cátedra. Además está fundamentado la libertad de investigación científica en el artículo 27 que reconoce y recoge el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y la autonomía universitaria entre otros derechos. Bueno, vamos a ver la responsabilidad y sus tipos. El plagio puede implicar responsabilidad penal, civil y administrativa o también académica. Por un lado tenemos que ver la responsabilidad penal. La responsabilidad penal la encontramos en el artículo 270 del Código Penal que incluye pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de 12 a 24 meses en el que con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero reproduzca, plagia, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente en todo o en parte una obra o prestación literaria, artística o científica o su transformación, interpretación o ejecución artística en cualquier tipo de soporte comunicada a través de cualquier tipo medio sin la autorización de los titulares o de los correspondientes derechos. Además tenemos la responsabilidad civil que está contemplada en la ley de propiedad intelectual que prevé una acción de indemnización por los daños materiales y morales ocasionados. Por otro lado está la responsabilidad administrativa o académica que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Sobre la responsabilidad académica y el tema del fraude científico debemos decir en particular que conforme a la ley 11 barro 83 de reforma universitaria ya se establecía que las universidades a propuesta del consejo de universidades establecerían normas que regulen las responsabilidades de los estudiantes relativas al cumplimiento de las elecciones académicas. Lo cierto es que nunca se desarrolló esta propuesta. La actual ley orgánica de universidades de 2001 que entró en vigor en 2002 y actualmente vigente no se pronuncia sobre esta cuestión. Sí lo hace el actual proyecto de ley orgánica del sistema universitario el denominado ELOSU que atribuye al consejo social la función de velar por el cumplimiento de los principios éticos y de integridad académica así como de las directrices de antifraude que deben guiar la función docente y la investigación en colaboración con los organismos y planes de los que para estos efectos disponga cada universidad. Hasta la reciente ley 3 barra 2022 de convivencia universitaria que ya está en vigor no teníamos en realidad una ley que regulara esta cuestión y las universidades lo que hacían era utilizar reglamentos de carácter disciplinario que se basaban en el antiguo y anacrónico reglamento de disciplina académica. En principio la actual ley de convivencia universitaria ya vigente sanciona el plagio y el fraude académico como una falta muy grave en el artículo 11 del letra G. Plagiar total o parcialmente una obra o cometer fraude académico en la elaboración de un TFG o de un TFM o la tesis doctoral será aportando una infracción muy grave en principio. Hay que tener en cuenta que además se entiende como fraude académico cualquier comportamiento premeditado tendente a falsear los resultados de un examen o trabajo propio o ajeno realizado como requisito para superar una asignatura o acreditar el rendimiento académico. Son sanciones a las que se le aplica una sanción muy grave. Esto puede conllevar una expulsión de dos meses hasta tres años de la universidad en la que se hubiera cometido la falta y la sanción con expulsión deberá constar en el expediente académico hasta su total cumplimiento. También puede conllevar la pérdida de los derechos de matrícula parcial durante un curso o semestre académico. El fraude académico podría castigarse como falta grave que se sanciona con la expulsión de hasta un mes de la universidad, la pérdida de la convocatoria ordinaria o una amonestación o alguna medida sustitutiva reparadora. Esto dependerá evidentemente del tipo de gravedad del fraude académico cometido. Muchas gracias. Gracias.